Bueno, vamos a continuar la grabación de las aceras y ciclorrutas en la autopista norte paralela oriental desde la calle 127 hasta la calle 153. Iniciamos aquí en el puente de la calle 127, por la parte de abajo, lo vamos a pasar. Siempre en estos tramos hay problemas, no está bien terminado, no hay una conexión lógica para uno poder pasar en la bicicleta, le toca a uno subir el andén, parar. Cuando conecta a uno no está la conexión bien hecha. Creo que es el error que se ha presentado en estas aceras y ciclorrutas. En el puente de la 116 me pasó lo mismo y aquí me vuelve a pasar lo mismo. Vamos a ver qué pasa en el de la 134, pero ha sido como el patrón, esa conexión que debe haber en la ciclorruta y en el mismo peatonal cuando se llega a los puentes. Aquí continuamos, vamos a ir hasta la calle 134, donde veremos cómo está la situación del puente en la parte de abajo y posteriormente iremos hasta la calle 153, donde estaremos terminando el recorrido. Empezó a caer una leve llovizna que a veces empaña un poquito la cámara, pero no es tan grave. Generalmente se empaña y con el mismo viento a los pocos segundos se va secando. Entonces de pronto van a ver un poquitico opaca la cámara, pero es por la lloviznita que está cayendo, pero realmente no es significativa. Aquí ya podemos apreciar el puente peatonal de la estación de Prado de Transmilenio. Este es el ingreso y continuamos hasta la calle 134, donde quiero ver cómo es el cruce y cómo es el puente, porque con los puentes anteriores la situación no ha sido muy buena. Prado de Transmilenio Prado de Transmilenio Aquí está bien diseñado el cruce, le toca uno parar, mirar, lógicamente que no venga carro, pero empalma uno bien. Vamos a ver el otro conector cómo está. Aquí llega uno a la oreja, también está el conector básicamente bien. Se ve que esta parte de la ciclorruta es vieja y no la modernizaron. Y aquí tiene uno que pasar por debajo del puente, que es peligroso por los personajes que a veces se hacen aquí. Pero toca pasar rápidamente y seguir. Esta parte se nota claramente que tiene una ciclorruta antigua, que no fue modernizada. Aquí el conector sí está mal, aquí ya uno tiene que pasar el mismo problema. Le toca uno ponerse a mirar, que no venga un carro y cuando va uno a pasar, le toca a uno meterse dentro de la zona verde. Ese es el gran problema. No sé por qué las personas que diseñaron esto no se dieron cuenta de la importancia cuando uno viene en la bicicleta y que, bueno, mira, aquí no está la conexión. Le toca uno abrirse, meterse en contravía para poder uno pasar acá. No está bien diseñado, hay unos errores que pueden corregir, no son tan complicados de corregir, pero que sí mejoran la seguridad y la facilidad para poder uno continuar por la ciclorruta. Esta es la estación de Transmilenio Alcalá. Ahí podemos apreciar el puente peatonal por el cual uno atraviesa para tomar el Transmilenio. Vamos a continuar ahora hacia la estación de la calle 142. Cuando uno graba con la GoPro en el casco, siempre que uno va a cruzar una de estas calles tiene que girar la cabeza para mirar si viene carro o no, y queda ese movimiento en la grabación. Pero si uno se coloca la cámara en el pecho, como la Insten con la que estaba grabando en la toma anterior, ese movimiento no sale. Fíjate que aquí se gira y entonces a veces es un poco aburrido ver esos movimientos. Aprendí que lógicamente, si uno graba con cámara en el pecho, evita esos movimientos y con cámara en el casco siempre los va a tener. Ya estamos llegando a la estación de la calle 142. Aquí vamos a ver cómo está la conexión, conéctame acá. Esto es lleno de puestos de comida, de horas ambulantes. Entonces, pasa uno, están arreglando ese tramito y vamos a conectar nuevamente con la ciclorruta para dirigirnos a la estación de la calle 146. Que no queda en la calle 146. Queda como en la 148 y 149. Pero bueno, se llama 146. 157. 159. 169. 169. 189. 169. 189. 1915. 189. 1915. 1911. 1912. 1922. 2014. 209. 2014. 2015. 169. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas aceras están horrorosas, no han tenido ninguna modificación, se ve que son feísimas, la ciclorruta que es una ciclorruta antigua, que no tuvo ninguna intervención para modernizarla ahorita, aquí ya arranca. Ese parche no debería haber quedado ahí, porque es un parche de unos 40 metros de una ciclorruta y unos andenes viejos, no entiende uno realmente cómo se hace el contrato porque no entiende uno ese parche en ese lugar. Ahora nos dirigimos a la estación de Mazuren, y después de la estación de Mazuren estaremos finalizando nuestro recorrido en la calle 153. Aquí ya vemos el puente de la estación de Mazuren. Bien, estamos pasándolo, y vamos ya al final de nuestro recorrido. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en el mismo, espero hayan conocido un poco de este avance de aceras y ciclorrutas, que de todas maneras van mejorando la ciudad, pero que uno no entiende porque hay cosas que no se hacen bien y se hacen completas.